La Quiniela Ganadora del Desastre Ambiental El 17 de junio fue el Día Mundial de la Lucha contra la Desertización y la Sequía. En 2005, el Ministerio de Ambiente estimó en 50% el territorio en riesgo de desertización. En el último Plan Nacional de junio de 2020, el riesgo había subido a 70% y un 30% de tierras estaban degradadas en el país. ¿Cuáles son las causas de la desertización? Número 1. Deforestación 2. Sequía 3. Fuegos y 4. Agricultura intensiva Los últimos informes de la ONU coinciden en un aumento de estos cuatro factores como aceleradores del cambio climático. Las sequías han aumentado un 29% en número y duración desde el 2000 y estiman que en 2050 afectarán más del 75% del mundo. Según el Boletín Meteorológico de Agosto de 2023, no hubo sequía en gran parte del país porque el 83% de las estaciones de UNAMED registraron lluvias clasificadas como ausencia de la misma y solo el 13% permanecía en sequía. Pero la CAS y la población se quejaban de la falta de agua y la disminución del agua en los embalses. Se adoptaron medidas de racionamiento incluido el sector agrícola. A esto se llama sequía hidrológica. Hay agua suficiente, pero no se maneja bien. Aún así, el cambio insiste en una ley privatizadora de nuestras aguas y ríos agonizantes por el saqueo de las granceras, la contaminación por plaguicida, bombas de gasolina y barcazas de la muerte. Los incendios forestales, un 30% más para 2050, son ya una crisis mundial. 2023, el más caluroso desde que hay registros, fue un año récord en República Dominicana con 860 incendios forestales que arrasaron 385,860 tareas según Medio Ambiente. El inventario forestal de 2019, publicado en 2021, fue de 42.8% la cobertura y 37.7% corresponde a bosques y el 51.1% restante a plantaciones de árboles frutales, cacao, café y aguacates. Una alarmante disminución de 2% comparada con 2010. Hasta 2019, en República Dominicana, más de 57 millones de árboles fueron plantados en 530.000 tareas en la Iniciativa de Desarrollo Sostenible más ambiciosa del Caribe, que benefició a 12.000 personas. Mientras que el rimbombante Plan Nacional de Reforestación y Restauración de Ecosistemas, 2023-2024, se planteó alcanzar para agosto 320.000 tareas en 31 provincias, pero solo han plantado apenas 5.8 millones en todo el país. El balance de todos estos números da negativo para la cobertura, los incendios y hasta para el agua, considerando la pérdida de vidas y suelo y bienes por las inundaciones de la niña y sobre todo por la deforestación desaforada en todo el país por el desarrollo inmobiliario, caso las dunas de Baní, las canas Villavasques y Sabaneta. Y si sumamos el abandono del campo para favorecer a los importadores, aumenta la inseguridad alimentaria y la triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación, hace a República Dominicana tener la quiniela ganadora para el desastre ambiental.